Carlos Eberto, buenas noches. Cuéntenos un poco el tema de la iluminación del estadio que se hizo hoy y que se ha avanzado hasta el momento. Bueno, buenas noches. Yo creo que se ha avanzado con la directriz de nuestro señor alcalde que se ha comprometido a mejorar la iluminación del estadio, lo cual se está cumpliendo. Estamos haciendo algunas pruebas. Como tú te has dado cuenta, no vas a prender unas porque faltan unas conexiones, pero de hoy no puede pasar. Ya se entiende que mañana está el partido de la Cartagena nocturno y esperemos que todo esté bien. Por eso estamos acá con los contratistas para que por lo menos se prenda todo y enfocarlo y no tenga ningún inconveniente para el partido de mañana. ¿Se hizo el cambio en su totalidad? Sí, se hizo el cambio de 103 luminarias, como era el objeto contractual de este contrato. Se dejaron algunas de las antiguas sobre la cubierta y pues como tú te has dado cuenta que no están prendidas todas, pero la iluminación mejoró bastante. Muchísimo. En cuanto a potencia, ¿cuánto subió? Bueno, nosotros teníamos unos lumes de 270, queda como más o menos entre 800 y 900 lumes más o menos, es la potencia que se le da con la nueva iluminación al estadio Maldonado y Toro. Bueno, estamos viendo que efectivamente cambió, pero creo que hay que darle dirección a cada una de las luces. El enfoque, el enfoque, sí claro, porque eso sí, hicimos la prueba con los arqueros, pues la prueba no, los arqueros minieron, miraron y sí, hay algunas lámparas que al verlas se encandelían a uno, entonces estamos en ese aspecto, ya también los contratistas saben, entonces con el aparato de medición se va a medir y se van a enfocar las luminarias para que no haya ningún inconveniente para mañana. ¿Ya eso se haría en esta noche o ya mañana en la mañana? No, 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 hoy por la noche, hoy todo se hace por la noche, por eso que el lume se tiene que medir por la noche con todas las lámparas prendidas y depende del sitio, unas tienen que ir enfocadas diagonal, elevadas, bueno, depende, eso lo se dan ya los contratistas porque ya son unos, entonces yo creo que esta noche no puede pasar así. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.